El viernes pasado hubo también tiempo para otra celebración muy esperada en nuestra ciudad, la fiesta de la Vendimia. En su séptima convocatoria este año nos ha traído de nuevo sus mejores caldos y sus mejores galas para despertarnos el gusanillo por conocer mucho mejor las localidades de Montilla y Moriles y aprender mucho más de la cultura del vino. Una invitación que deberíamos tener en cuenta porque Córdoba es lo que es por el empeño que tienen todas las localidades que la forma de tener identidades propias que fomenten sus tradiciones. La Taberna La Montillana comenzó este evento que hoy cuenta con el apoyo de entidades particulares y organismos oficiales porque entendían que había que divulgar una cultura que va más allá de disfrutar de un buen caldo. Así lo entendió uno de los evaluartes del mundo del vino. Enrique Garrido, aquí estamos en pleno boulevard vendimiando. Por supuesto que sí. Para nosotros una satisfacción, para el Consejo de Revolución una satisfacción el poder trasladar a Córdoba lo que para nuestro territorio es el momento más importante del año que el momento de la vendimia. Llevamos ya siete ediciones, este es el séptimo año que estamos aquí. Los seis primeros con mucho esfuerzo y haciendo una cosita un poquito más limitada este año con el apoyo por supuesto desde siempre con el Ayuntamiento de Córdoba con el resto de ayuntamientos de nuestra denominación de Origen y las empresas que han querido colaborar con nosotros como por ejemplo por nuestra bodega o la tabena de la Montillana con la que iniciamos este proyecto creo que hoy por hoy podemos decir que la fiesta de la vendimia ha llegado a Córdoba y ha llegado para implantarse y para quedarse. Aquí huele a vino y a cultura. Por supuesto que sí. El vino es inherente a la cultura y desde siempre es el único producto agroalimentario que podemos ligar con cualquier cosa que no sea un producto agroalimentario. Una invitación a todos los cordobeses a que se pasen directamente por allí por alguno de los sitios en los que ahí están. Bueno durante todo el mes de septiembre Montilla Morilés está en ebullición toda nuestra bodega ahora mismo está en plena actividad las paseras es un espectáculo verlas terreno de 10, 12 hectáreas que están ahora mismo con toda la uva extendida que la verdad que es un riesgo importante para nuestros productores pero también es una cosa muy efectiva y muy visual y después pasear por nuestro pueblo y gozar de la gastronomía que tienen en nuestro pueblo yo creo que es una cosa que no se debería perder nadie. Así que no solo el vino, aceite también y de la mejor calidad. Bueno nuestra tierra da muchos buenos productos y por supuesto si cogemos en una balanza el aceite y el vino socialmente el vino es más importante pero económicamente el aceite es fundamental también. Bueno pues nada, muchísimas gracias por habernos atendido y desde luego que viva el vino. Por supuesto que sí, invitar a todos los cordobeses a quien quiera pasarse por aquí que aquí estamos. Muchísimas gracias. A la esperada pisada de la uva en vivo se unieron una cata para 50 personas que de forma gratuita y bajo inscripción paladearon vino especialmente traídos para esta ocasión. Otro momento especial el ver como niños de la Escuela Descanseadores de Moriles se manejaban con este arte. Mientras su alcaldesa nos dirigió unas palabras. Alcaldesa, de Moriles al cielo. No, por supuesto. Además hoy queríamos venir con lo mejor que podemos tener que es con la Escuela Infantil de Venenciadores porque desde la base, desde las raíces de donde queremos seguir trabajando y cultivando nuestra tradición. Lo he dicho al principio, para nosotros, para Moriles el sector del vino no es solo un sector económico potente que lo es sino que también es nuestra manera de vivir, nuestra cultura, nuestra tradición y que queremos además seguir trabajando y potenciando en ella. Y que mejor manera que los niños aprendan todo lo que es el arte de la vendimia, de la venencia y todo el arte del vino. Y por tanto venimos hoy con lo mejor que tenemos. Antes hemos comentado con Enrique Garrido que el vino es cultura. Desde luego, mejor descripción no puede ser. El vino es cultura tradicional de nuestra tierra. Es una manera de vivir, de entender. Es gastronomía, es desarrollo económico, es empleo. Es toda la diversidad que podemos tener aquellos pueblos que nuestra singularidad principal es el vino. Dijo una vez Carmen Calvo, cuando era Ministro de Cultura, que Moriles tiene nombre de vino. Y es verdad que no sabríamos ya diferenciar si Moriles es vino o el vino es Moriles. Por tanto, qué mejor manera que sigamos trabajando y potenciando no solo el sector económico sino también la tradición y la cultura para nosotros. Quien visita Moriles en el mes de septiembre visita cultura, visita tradición, visita convivencia, visita y puede sentir el olor, el mosto fermentando las tradiciones, la cultura, el convivir, el bullir. O sea, mi pueblo en el mes de septiembre es una fiesta que hay que venir a ver y a visitar. Pues yo le pido que haga un brindis por todos los que le están viendo y esa invitación a Moriles. Yo brindo por todos los cordobeses y cordobesas que nos están viendo para animarlos e invitarlos a Moriles. Moriles es un pueblo abierto, acogedor, que siempre seguro que va a estar dispuesto a recibir a todo el que nos quiere visitar con lo mejor que sabemos hacer, que es nuestra cultura, nuestra tradición alrededor del vino. Así que os animo a que vengáis en el mes de septiembre y en el mes de octubre, que tenemos la feria y la cata, para que disfrutéis y sintáis lo que los morileses se estiman alrededor de la cultura del vino. Por vosotros. El pueblo de la Rambla también quiso sumarse a esta iniciativa y trajo su tradicional alfarería. Tapas de la Montillana que combinaban perfectamente con los vinos que gratuitamente los dos se ofrecían a todo lo que se acercó al Boulevard del Gran Capitán. Un viernes, como ven, lleno de movimiento urbano. Y nosotros, PTV, como siempre, estamos para enseñárselo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!